Factorizaremos, a ver, ¿qué método aplicaremos? A ver, por ejemplo, acá tenemos a por n A ver, acá entonces juntamos un a y un n A ver, ¿acá qué aplicaríamos? Vemos que el exponente de a es 2 El doble del exponente que está por acá, que es 1 Acá 2 también es el doble Cuando veamos que los exponentes son el doble que del otro Podemos pensar en el aspa simple, en ese método Solo que para ese método el que tenía los exponentes mitad Tiene que ir al medio, así que vamos a reordenar Esto primero igual, ahora esto, este menos 6 a n por acá Y al final esto Acá le aplicaré entonces el método Entonces el 1, después, ¿de acuerdo? Primero acá, a por a es a a la 2 Ahora, dos signos que multiplicados te de menos Por ejemplo, más por menos Ahora acá, para que te de n a la 2, n por n, ¿verdad? Para que te de 9, 3 por 3 Dos signos que multiplicados te de menos Por ejemplo, más por menos A ver, si no funciona, cambiaremos los números O cambiaremos las letras, ¿de acuerdo? Así que, o los signos, ¿verdad? A ver, multiplicamos entonces para comprobar así En diagonal Así, más por menos es menos 3 a n Ahora, esta diagonal Menos por más es menos 3 a n Menos 3 menos 3 es menos 6 a n Salió lo mismo que lo que está acá al medio Significa que todo está correcto Así que, copiamos acá El 1 que lo habíamos dejado ahí Ahora siempre se debe colocar más Este menos se descompuso, no lo olvides Por eso siempre más Ahora, de frente A más 3 n Así con su signo Y ahora esto Menos a Menos 3 n De acá Podemos sacar el menos, ¿verdad? Afuera Si de acá sale el menos fuera Va a quedar junto a este más Y más por el menos que sale La idea de signos sale menos Y acá vamos colocando Acá salió el menos Así que queda Ah, de acá salió el menos Así que queda más Porque Menos por más, menos Ahora, esto y esto son iguales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando son iguales Y se están multiplicando? Pues Se coloca solamente una vez Y coloca ese exponente 2 Porque eran dos iguales Se parece a esta fórmula Entre la resta, exponente 2 Pero acá le falta Pero como es un 1 Siempre le puedes colocar exponente 2 O cualquier otro Pero conviene que sea 2 Ahora sí La fórmula dice La resta Primero menos el segundo El primero es el 1 Ahora menos Esto, ¿verdad? O si este menos Va a entrar a multiplicar A los que están acá Primero el A Sería menos A Luego el menos Por este más Sería menos 3 n Y ahora La suma Similar El 1 Más Ahora lo que está acá Cuando es un más No hace falta aplicar Ley de signos Porque El más No le cambia de signos A nadie al multiplicarle Cambia el menos Y por eso acá sí Multiplicamos Y acá no Listo Respuesta final Esta sería la factorización Buen